¡Óyelo bien! No quiero que ese animal entre a mi cuarto, ¿eh? Y no lo veas a dejar subirse a mi cama porque la va a llenar de pelos y me chota. Ay, eres peor que las hermanas de Cenicienta. Ay, esas no eran hermanas, ignorante, eran hermanastras. Bueno, pues tú te portas como las hermanastras de Cenicienta. Ay, cállate. Por eso no te vas a casar con ningún príncipe. Mi amor, ¿tu servilleta? ¿Me sirve un cafecito, señora? Ay, sí, Flor, gracias. A ver. ¿Por qué se fue mi papá tan temprano, mamá? Pues lo de siempre, mi amor. Trabajo, trabajo y más trabajo. Ay, no puede ser, ¿otra vez lo mismo? Me voy al club, ¿eh? Nos vemos en la tarde. No vas a ningún lado si antes no desayunas. Mamá, no tengo hambre. Además no me gustan los hot cakes y ya llegaron por mí, ¿no oyes? Adiós. ¡Me sientas! A ver, ya estoy sentada, mami. ¿Ahora qué? Necesito hablar contigo. No me gusta tu amistad con Tania, ni tus modales, hija. Sí, por supuesto. Si aquí yo soy la mala de la película, ¿no? No te gusta lo que hago, ni mis amistades, nada. ¿Por qué no los regañas a ellos, mamá? No, no, no. Ellos son lindísimos. Sus amistades son lo máximo. Y hasta el perro ese mugroso que tienen te gusta. Con nosotros no te metas, Adela. La bronca es tuya y deja el marombo en paz. Se acabó la discusión. Desayunas o no vas a ningún lado. Punto. A ver. ¿Más? ¿Ya me estoy comiendo uno más? ¿Hasta que me ponga como Miss Peggy o qué? Está bien. Ya puedes irte. Oink, oink. ¡Cerebrados, cállense! ¡Uy, nos hace falta novio! Daniela, yo... ¡Ya basta! Ya vete, por favor, hija. Y avísame si piensas ir a algún lado después del club, por favor. Y ustedes ya no molesten, Adela, que con la adolescencia tiene bastante. Y lo que hiciste tú ayer, Daniela, estuvo muy mal. Tu papá quiere hablar contigo. En cuanto termines, va a verlo. ¿Yo tengo que ir también? Más tarde, mi amor. Primero va a hablar con Daniela. Y apúrate a comer. Estoy harta. Pero de veras harta de esos mocosos. Hice un coraje que no pude dormir en toda la noche. Bueno, ya tranquilízate, no pasó nada. Por suerte. Pero ¿quién asegura que no lo van a volver a hacer? Enrique no les dice nada. Te juro que no lo entiendo. Ni todas las que le han hecho. Tú tampoco le dices nada a Nalu y anda con ellos. Nuestra sobrina es distinta. Otra clase de niña. Gracias a ella, algunas veces he podido parar las travesuras de esos engendros. Eso me suena a favoritismo. Pues fíjate que sí. Y el asunto no es esta discusión.